Ja, yo soy el kilo, lo más pesado, Jason B. produciendo, ja, 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 yeah, dice, ja. Mil cortas, mil peines, problemas, tambores, cajas sellas y no te llevas ni flores, tenemos tapas y sellos de estos colores, cajiste preso, huele, bicho, no llores, mil putas, mil con piel, el pato está cabrón, tengo los ojos como zombi, el fumao de Chris, Versace a ver crumbi, una botella de vino que no falta en la redondi, tranquilo voy pa'lante, cante quien cante, pa' encima, mi misión guiarme cabrón, me cambié el nombre, me puse oxícador, donde yo vaya cargo el pistolo, tranquilo voy pa'lante, cante quien cante, pa' encima, mi misión guiarme cabrón, cambié el nombre, me puse oxícador, donde yo vaya cargo el pistolo. Los palos son palestinos, yo elijo mi destino, fino y caro como el vino, tu vives fronteando, preguntarle a tu jeva con quien se vino, yo soy un asesino, kilo asino, ustedes todos pertenecen al ganado por si no, yo soy crudo flow chino, ando casuleando en el aventador con un flow de el pachino, no me llegan, quieren saber lo que cocino, y mil peines, mil putas mil cones, con los francotiradores, todas las posiciones, ey, si ronco en la vuelta la camisa te la pones, hijo de putas con tus botones, andan zumbando de que tienen palo y que tienen cojones, tu no metes cabra, no la pones, soy el hocicodón, con un flow del diabloso el almagedón, rapio desde RD hasta bayamón, el kilo no tiene clon, y tengo un cocodilo hambriento, que quieren morder tu alma, lo siento, me tiran y no me dan como el viento, ey, ando con el FN, pa' to' la PN, no ten sentimiento, ustedes rapean pero no lo siento, machucan el beat, pero los boletos me ponen orden de alejamiento, el que me flow abusa lo choca el cemento, RIP, la familia lo siento, crean que iba rápido y le pasó lento, rapeo nivel supremo, hágame monumento, las cortas se me pone caca pero se te ríe en la cara, no te guíes de superman, que no eres inmortal y coges balas, soy la coca, ven inhala, sientes que te salen alas, estoy subiendo como espuma, más rápido que una bala, ey, nosotros somos la nueva religión, oíste, la nueva droga, somos intocables papi, de verdad tú piensas que te puede comparar, la cabra mayor, yo tengo un pacto que cultivaron en el edén, y le dije a John Sexta ven, pa' que matemos esa grasa andando por Jerusalén, enrolando en billetes de 100, hay hornet y se ven mami den, ey, no soy un mago pero le cumplo el deseo, te voy a mandarle un plumazo por correo, tú no eres de na', tú estás lleno de oreo, no te llenes, quédate vacío, que eso se ve feo.